Si quiero que le haga saber a la próxima Presidenta de la República Mexicana que en el Distrito 14 de la Misteta Poblana, todo se pintará de morena. Así que yo les pido un aplauso para la doctora Claudia César Poblano, la próxima Presidenta de la República. Vamos a construir el futuro que merece Puebla, que merecen las poblanas, los poblanos, las mixtecas, los mixtecos, o un hombre que nació en Izúcar de Matamoros y creció y vivió en Izúcar de Matamoros. Pero a veces las condiciones de Dios, y hay que permitirle a Dios que así sea como lo disponga, se lo tuvieron que llevar al municipio de Acalcingo, donde ha radicado y ha hecho una extraordinaria labor y política desde muy niño, muy joven allá en aquella región. Y hoy, compañeras y compañeras, no me queda duda que será el próximo gobernador del Estado de Puebla y sin duda, un extraordinario gobernador Alejandro Almeida también. ¡Que viva Alejandro Almeida también! ¡Que viva Alejandro un insecto, un insecto de corazón! ¡Que necesita Puebla, que necesita las poblanas y los poblanos! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón!